A la rorro niña, a la rorro ya Duérmase mi niña, duérmase me ya Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana? ¡Ay, qué día, mamá! ¿En qué cosa? ¿En qué cosa, Dios mío? No le daré dos, que vaya por ellas a San Juan de Dios A la rorro, a la rorro, abrigado entre mis brazos Suspirando a la rorro, a la rorro Eres tú el gran regalo del amor Sabes bien, ¿qué te haré? Cuando esta fiesta comience otra vez Y estemos todos reunidos, ¡qué bien! Esta fiesta, sí que mola ¡Ay, qué bien! Van a venir Muchos titufos vienen, más de mil Vienen contentos, preparados ¡Ya es la fiesta, que les mola! Y ninguno hoy se aburrirá Escondido en su rincón Si el ambiente es como debe ser Tendremos buen rollo, ¡seguro ya ves! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien bailo! ¡Qué bien, qué bien! Y estufando esta fiesta me gusta ¿Te vas a poner para la piscina? Sí ¿Te gusta la piscina? Sí ¿En la boca? ¿En la boca? Sí, está sucia ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Oh, pero tú que ves Algo Veo, veo una cosita Veo, veo una cosita Algo pequeño Dime de qué color es Veo, 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 veo Veo, 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 veo Veo, veo, veo Oh, pero tú qué ves Veo, veo una cosita Veo, veo una cosita Adivínalo qué es ¿Esos caramelitos son tuyos? Sí Oye, ¿quién te los dio? Mamá, mami Adivino, adivino Y este premio ganarás Veo, 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 veo Veo, 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 veo Veo, 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 veo Pero tú qué ves Algo Veo, veo Me iluminas, me castigas cuando estoy contigo Y me abrazas y me abrigas cuando... ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Muy bien! Espérate, Thalia ¿De qué pasa? Déjala sola, déjala sola, Thalia Déjala sola, Thalia ¡Yay! ¡Un toque! ¡Dale, cógela! ¡Mami! ¡Happy birthday, mami! ¡Happy birthday, mami! ¡Yay! ¡Besito! Miña, cuando te conocí yo no era muy feliz Llegaste tú y con tu amor sentí Que eras para mí, mi niña Niña, con el calor de tu amor yo descubrí Que no podía ni un minuto estar sin ti Que eras para mí, mi niña Niña, llegaste tú y se fue la soledad Toda mi tristeza quedó atrás Y se fue como hojas atrás del viento Dali, ¿cómo se llama tu maestra? Yo no sé Miss Hall Miss Hall Miss Hall ¿Cómo es? Yo no sé No sé A ver, Dali, ¿dónde está tu nombre en el pulove? Mira, le pusieron los nombres en el pulove Para maestras saber cuál es cuál Y empezarlos a conocer Dali, ¿qué hiciste? Jugué ¿Jugaste? Ajá ¿Y qué hiciste en el parque de la escuela? Jugué también, pero un poquito lloré ¿Lloraste un poquito? Ajá ¿Por qué lloraste? Porque sí Jugué también, pero un poquito lloré Jugué también, pero un poquito lloré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!